¿Alguna vez te has preguntado por qué los búhos pueden girar la cabeza? Los búhos tienen un superpoder. Pueden girar la cabeza casi 360 grados. Es como si tuvieras ojos en la nuca. ¿Cómo lo hacen? Su cuello tiene 14 vértebras, más que las nuestras. Además, sus músculos y ligamentos son superflexibles. ¿Para qué les sirve? Para cazar. Los búhos pueden escuchar un sonido y girar la cabeza hacia él en un instante, incluso en la oscuridad. Los búhos, las aves con el mejor radar del mundo animal.